Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Jesús Alan N. de 29 años fue detenido luego de ser señalado de haber robado una ambulancia en la colonia Año 2000 de Piedras Negras. El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, informó que ya fue consignado dicha persona, por lo que será en un término en las 48 horas cuando decidimos su licitación jurídica. Por lo pronto ya contamos con la denuncia formal y la declaración de las personas afectadas. Bueno, hay una puesta a disposición por un delito flagrante en el cual se advierte de la narrativa la posibilidad de que una persona realiza un robo a un vehículo que sirve para prestar asistencia médica. En base a ello se decreta la legal retención y se está trabajando con la carpeta de investigación tratando de recabar pruebas para solucionar precisamente la investigación de forma real. ¿Los bomberos afectados ya andan ahí para tratar de no ser? Tengo entendido de que ya están ahí tratando de acercarse para dar una narrativa, que es una parte de las probanzas que nosotros requerimos para dar seguimiento al asunto. ¿Podría darse una serie de delitos, licenciado? Pues dependiendo de la narrativa y sobre todo de lo que aporten estos nuevos datos de prueba, como son las entrevistas de las personas. ¡Gracias!